Y otras tres líneas, que son nuevas aproximaciones integradas en quimiometría, desarrollo de sensores ópticos y electroquímicos, y cristalografía, rayos X, cristalografía matemática, caracterización estructural, etc. Subrayé los primeros porque es donde nuestro grupo trabaja. Hace aproximadamente cuatro o cinco años, Rafael me puede ayudar con la memoria, que se hizo una inversión grande por parte del gobierno en equipamiento que desde entonces se encuentra en nuestro laboratorio, un fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica, una absorción atómica, Shimatsu, estos son equipos japoneses, la gran mayoría, espectrofluorómetro, transformada de Fourier, infrarrojo, cromotografía de gas acoplado a masa, espectrometría masa, HPLC, semi-preparativo, en fin, otro de baja presión. Y entonces llegamos a nuestro grupo de trabajo. En nuestro grupo de trabajo, que un poco yo le doy su nacimiento en el año 2002, como puse ahí, realmente procede de lo que era el laboratorio de análisis químico que se creó cuando se fundó el instituto en el año 1985. Ese laboratorio es actualmente el LUCES, que se le llama, ¿no?, Laboratorio Universitario de Composición y Estructura de la Sustancia. Y nosotros, o sea, yo personalmente comencé a trabajar en el INRE en el año 95. Considero que tuvimos un tiempo ahí de actualización postdoctoral, aunque yo había realizado el doctorado unos años antes, en el año 88, pero realmente estuve entre el 88 y el 95 dedicándome más a tareas de dirección de la ciencia. Y entonces, en este periodo, es que nosotros logramos incluso graduar, entonces, el segundo doctor actual del grupo, y es por eso que hablamos de que nuestro grupo existe desde este año. Realmente, en nuestra universidad al menos, el tema este de los grupos es un poco informal. Realmente, a nivel de estructura, lo que existe es hasta lo que es el departamento. En nuestro grupo, bueno, esta es la doctora, que es de esa de la cual le hablaba, la doctora Villanueva, que pertenece a la Facultad de Química, pero realiza las investigaciones con nuestro grupo, porque es profesora junta. Y también, en estos momentos, estudiante nuestra de doctorado, de doctorado, perdón, que es profesora asistente en la propia Facultad de Química. Y, propiamente del INRE, está la doctora Mireia, que algunos conocen, porque ya pasó por acá, y Rafael, que está ahí sentado. Adicionalmente, tenemos otra doctora, que es profesora junta, también, en nuestro grupo, de la universidad, pero que trabaja en el Centro de Investigaciones del Petróleo, y que terminó su doctorado recientemente, en el año pasado. Y otra profesora, de la Universidad de Oriente, del extremo del país, que también está haciendo el doctorado actualmente con nosotros. Este, esencialmente, es lo que yo llamo el grupo, aunque, como pueden ver, realmente, hay dos de ellos, por lo menos, que no pertenecen al conjunto de lo que es la Universidad de La Habana, porque, bueno, Facultad de Química y Instituto, y en nuestro Instituto pertenecemos a la Universidad de La Habana. Este es el trabajo de nuestro grupo. Y, para, de alguna manera, darle una visión general de él, nosotros lo hemos dividido en cuatro diferentes bloques, digamos. Una parte que nos dedicamos a los estudios ambientales, donde destacamos lo que es la elaboración de los procedimientos como tal, y la otra, que es la evaluación de la contaminación, que son dos problemas que se pueden, no solo metodológicos, sino prácticamente diferenciar muy bien. Bien, vinculado también con esta parte de estudios ambientales, y en un tema del cual tenemos menos experiencia, estamos incursionando en la preconcentración o la captura de iones metálicos, utilizando materiales naturales, como la biomasa, en este caso es una biomasa de un hongo, de una cepa, que se produce en la Facultad de Biología de nuestra universidad. Y también, utilizando la ceolita, Cuba es un país que tiene grandes reservas de ceolita, y donde además existe cierta experiencia en aplicaciones de la ceolita. Y entonces tenemos otro bloque de trabajo, que ya tiene que ver con la parte de materiales y minerales. En el caso de los materiales, dos fundamentalmente hemos trabajado, las cerámicas de titanato, circonato de plomo, que es el PZT, P de chumbo, ¿no? Z de circonio y T de titanio, y óxidos dobles de níquel, cobalto y litio. Y un cuarto bloque, que yo lo pongo siempre entre interrogantes, porque realmente es el que tiene un carácter un poco más básico, es donde lo que queda de físico, de mi formación, trata de hacer algunas cosas, pero donde realmente es más complicado trabajar por motivos obvios, ¿no?, de conseguir financiamiento por este tipo de trabajo, etc. En los estudios ambientales, como les decía, nosotros tenemos dos tipos de trabajo. Bueno, yo brevemente les quiero hablar, en la parte de lo que es el desarrollo de la metodología analítica, tres aspectos que, en nuestra opinión, son muy importantes y que tienen que ver con la propia química analítica. O sea, en la química analítica, en el desarrollo de un procedimiento analítico, hay tres etapas que están bien claras. La preparación de muestras, la medición propiamente y la evaluación de los datos. De alguna manera, estos tres puntos, o sea, preparación de muestras, selección de las condiciones instrumentales y evaluación de los parámetros de desempeño de un procedimiento, están relacionados con estos tres aspectos. Esta parte de la exposición, por supuesto, estamos pensando en muestras que siempre vamos a tener que llevar al líquido porque después las vamos a analizar fundamentalmente por espectrocopía óptica de emisión con plasma inductivamente acoplado, o sea, ICP-OS. Y en el caso de la contaminación, de la evaluación de la contaminación, nos vamos a referir fundamentalmente a sedimentos costeros y algunos índices que se utilizan para efectuar la medición de la contaminación, que es un problema también bastante diferente y complejo en la práctica. En el caso de la preparación de muestras, nosotros optamos por esta división de procedimientos de digestión de muestras. Si tenemos que llevar la muestra a líquido, hay dos formas de hacerla. Obtener una sola muestra, es decir, una sola solución para medir o obtener varias porciones de la misma muestra inicial para llevar a la medición. Eso es lo que significa, perdón, simple, se refiere precisamente al caso en que es una sola muestra la que va a la medición. Si usted toma un sedimento, que es en lo que más hemos trabajado, hay entonces dos formas de realizarle, o sea, de hacer la digestión del sedimento. En la variante simple, tenemos, en primer lugar, un tipo de digestión total. Significa que todo lo vamos a pasar a solución y para pasarlo a todo a solución también se conocen dos procedimientos generales. La fusión alcalina, la cual nosotros en principio desechamos porque si usted va a hacer un análisis de traza, la fusión alcalina tiene muchas desventajas a las cuales podemos profundizar en otro momento. Y entonces, por tanto, optamos por lo que es una digestión ácida y dentro de las digestiones ácidas nosotros hemos trabajado específicamente o comenzamos trabajando con dos procedimientos muy reconocidos internacionalmente que son estos procedimientos de digestión de la Environmental Protection Agency de los Estados Unidos y la International Standard Organization. Si nosotros seguimos el camino de una digestión parcial, de nuevo tenemos varias posibilidades, o una digestión fuerte o una digestión débil, las cuales se van a caracterizar por la fortaleza en la cual se realiza la extracción o el tratamiento de la muestra. Obviamente, realizar una digestión total, una digestión parcial, una digestión parcial fuerte o una parcial débil va a depender mucho del objetivo que usted tiene. Como estamos pensando fundamentalmente en evaluación de contaminación, cada uno de estos tipos de digestiones se va a realizar en función de un objetivo determinado. Y el otro tipo de digestión con el cual hemos trabajado un poco también son las digestiones secuenciales donde entonces usted obtiene varias muestras líquidas para llevar a analizar de la misma muestra. Por supuesto que de cada uno de estos temas se han hecho artículos y se ha escrito mucho, pudiéramos hablar muchísimo, pero en aras de la brevedad no vamos a hablar mucho. Esencialmente, los ácidos que tratamos siempre de utilizar son los ácidos que tienen poca densidad o tensión superficial y que producen menos problemas a la hora de las mediciones por las técnicas estas de las que estamos considerando aquí. En el caso de los estudios ambientales, el otro aspecto dentro de la metodología analítica es la selección de las condiciones de operación. Nosotros nos centramos en una metodología aproximadamente así. Trabajamos con los parámetros fundamentales, los optimizamos primero a partir de la evaluación de los índices de excitación o de robustez como se le llama utilizando el par de líneas de magnesio y establecemos cuáles son las condiciones más robustas donde se supone que el método es menos sensible a cambio en la variación de la matriz y establecemos las condiciones menos robustas. En estas condiciones nosotros hacemos el análisis lo hacemos en la robusta porque en la robusta se obtiene un menor efecto matriz y una mayor señal y en el caso de la no robusta se obtiene un efecto matriz más pronunciado y una sensibilidad menor y si bien es cierto que las robustas son buenas para hacer el análisis las no robustas son ideales para hacer estudios de efecto matriz. Entonces haciendo los estudios de esta forma nosotros establecemos las condiciones en las cuales encontramos los mejores después resultados analíticos y las mejores condiciones para hacer los estudios de efecto matriz. De hecho comenzar por aquí significa utilizar uno de los caminos para eliminar el efecto matriz en las técnicas estas de ICP. Adicionalmente hemos trabajado con otros procedimientos de curvas de calibración simulando matrices y otro método realmente poco usado pero que en algún momento nos dio buen resultado y pensamos trabajar próximamente en el son métodos clásicos para realizar la cuantificación métodos clásicos al menos el primero y el tercero en química analítica pero por determinadas características nosotros nos damos mucho la atención. De los parámetros de desempeño generalmente nosotros evaluamos estos tres nada más. Nosotros ustedes saben que una validación usted la define según el objetivo. O sea la validación usted la define según el objetivo y para los objetivos nuestros que son realmente de investigación generalmente es suficiente trabajar con estos tres parámetros nada más y sobre todo con el tema de la precisión en el caso de la es decir el tema de la de la exactitud de la exactitud en el caso de la precisión solo decirles que nosotros utilizamos mucho en el caso de perdón en el caso de la precisión bueno hacemos normalmente lo que se hace en todos los casos repetibilidad reproducibilidad y hemos comenzado a hacer algo de incertidumbre todavía para nosotros no está muy de moda el término incertidumbre lo tengo que confesar no lo he visto todavía desde el punto de vista práctico los efectos nuestros de la investigación las ventajas que tiene pero bueno nos estamos también adentrando en este parámetro de incertidumbre que digamos que es relativamente moderno con respecto al límite de detección utilizamos los límites de detección establecidos y ahí no no jugamos mucho con eso en el caso de la exactitud para nosotros es muy interesante porque además de ser un parámetro de los principales que define un procedimiento analítico es un parámetro muy ligado a los temas de estudio de efectos matriz de interferencia ya sea de efectos matriz o interferencia no espectral y entonces precisamente nosotros por esa razón nos gusta disfrutamos estudiando procedimientos para evaluar la exactitud de esos procedimientos en el caso del estudio de recobrado todos es decir esos tres procedimientos que creo que aproximadamente es así como se clasifican o por lo menos la última vez que vi las guías europeas del año 2000 y algo eran esos tres los procedimientos que se reconocen internacionalmente de esos tres procedimientos todos tienen ventaja y desventaja muchas veces no queda más remedio que aplicar el estudio de recobrado añadirle una cantidad conocida y ver después ese que quizás pueda ser el más débil en nuestra opinión de los procedimientos tiene hasta cierto punto una ventaja nosotros hacemos dos tipos de recobrado uno un recobrado total añadiendo añadiendo al comienzo antes de digerir la muestra si ese recobrado se obtiene correctamente es decir en valores que como todos saben oscilan alrededor de 100 no hay problema pero si hay problemas de recobrado entonces hacemos un segundo estudio de recobrado añadiendo después que la muestra ya está digerida y antes de llevar a volumen total con este segundo recobrado nosotros sabemos si el problema está en la medición instrumental o si está es decir de alguna manera siempre nos va a ayudar este segundo esta segunda edición para tratar de ubicar donde es el problema o en la preparación de la muestra o en la medición si en la medición generalmente es más fácil de resolver si en la preparación depende a veces más complicada la solución sobre este método muy rápido esto es una idea muy sencilla si usted tiene una muestra la lleva a solución y después que la tiene en solución la partes es decir la diluyes varias veces y usted mide en cada muestra esa que usted diluyó la concentración de cualquier analito y esa concentración la multiplica pero el factor de dilución le tiene que dar la misma concentración ¿no? si no le da la misma concentración o está haciendo mal la medición o hay un efecto de matriz no le da no le da le da no Gracias.